¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo una paleta de sombras muy, muy, pero muy pedida por muchas de ustedes, pero casi, casi no hago este review, porque es una paleta que solamente la sacan por una temporada muy corta, normalmente es a fin de año y estoy hablando de la Lorac Mega Pro, esta es la número 3, pero así como esta Lorac ha sacado ya dos anteriores, o sea son tres en su haber, está la Lorac Mega Pro 1, Lorac Mega Pro 2 y esta es la Lorac Mega Pro 3, ¿ok? La Lorac Mega Pro 2, que si la tengo, es esta de color azul, que ya tengo un review hecho sumamente detallado desde el año pasado, que si quieren lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. Ahora, ¿por qué casi no hago un review de esta? Porque siento que es un poquito inútil y creo que podría ser hasta un poquito frustrante para ustedes, que les guste mucho esta paleta y se la quieran comprar, y lamentablemente Lorac solamente saca estas paletas por temporada y solamente es una cierta cantidad de, digamos, de unidades. Entonces, ya ahorita ya no la están vendiendo en Ulta, que es donde la vendían, y tampoco la están vendiendo en la página oficial de Lorac. Entonces, lo siento mucho chicas, pero ustedes me lo pidieron, a pesar de que lo puse en un video de mis favoritos de fin de mes, dije, lamentablemente me da un poquito de cosa mencionar la paleta, porque ya no está en venta, pero muchas de ustedes me pusieron en sus comentarios que igual haga el review, porque muchas compraron la paleta y algunas como que no la entienden mucho. Pero bueno, yo estoy aquí básicamente para explicarles un poco de mi opinión sobre estas sombras, mi opinión sobre esta paleta, y creo yo que si les gusta muchísimo, o eres coleccionista de maquillaje como yo, o en todo caso, es una paleta que la puedes conseguir por Ebay de repente o no de repente. Está en Ebay, yo la he visto, la están vendiendo, hay bastantes unidades en Ebay, pero cuesta un montón de plata. Están como por los 80 dólares, más o menos. Cuando en verdad esta paleta cuesta 50 y pico dólares, yo no la compré, esta me la mandó de regalo mi amiga Natalie, la dueña de Peruvian Beauty 83, que creo que tiene, o no sé si tenga algunas en stock, pero voy a poner los datos de Peruvian Beauty abajo en la cajita de descripción para que le escriban a Natalie y le pregunten si tienen aún estas paletas en stock, porque puede que la tengan, ¿no? Pero bueno, entonces voy a hacer el review, como les digo, es un poco frustrante, inclusive para mí también, porque sé que es una paleta que no la van a poder conseguir así nomás. Pero bueno, es esta paleta, quiero que vean los colores. Es hermosa, muy, muy linda. Vienen con una cantidad de 32 sombras, son 32 colores de sombras, imagínense, es una maravilla porque tienes acá todos los colores que necesitas para hacer un look totalmente natural y neutral y también darle un poquito de intensidad como por estos tonos. Pero la paleta, lo que más me gusta es que la calidad de las sombras. Viene con un lindo espejo, por si acaso, pero siempre todas las paletas de Lorac vienen así con espejo grande y cómodo. Lo que me gusta de la paleta es básicamente que tienes estas dos primeras filas, son 100% mate los colores, 100% mate y son colores neutrales. Y las dos últimas filas son colores metálicos con shimmer y algunos tienen escarchas, sí, un par creo que son escarchados, pero los demás son simplemente metálicos y muy pigmentados. Voy a hacerles un swatch así, así, a ver, vamos a hacer este acá, el negro que es espectacular y vean. ¿Se dan cuenta la pigmentación? Es brutal. Pero como todas las paletas Lorac, y por eso lo soplo, tienen un pequeño problema con el tema de la caída y son un poquito espolvorientas. Hay que reconocer eso, pero vean esa pigmentación, es increíble. Yo amo Lorac por muchas razones. Primero, como les digo, porque son sombras muy pigmentadas. Me estoy limpiando las manos, chicas, disculpen, porque si no me voy a manchar todo. Tengo varios videos todavía por hacer y no quiero estar manchándome todo. Son sombras muy pigmentadas, pero lamentablemente tienen mucha caída. Por eso yo siempre recomiendo que si van a utilizar una paleta Lorac, ya sea esta de acá, esta es la Mega Pro 2, que tiene un poquito de colores más intensos en lo que es colorido, ¿no? Esta es como más neutral y esta tiene colores como el azul, el morado, estos naranjas, tiene un dorado bien amarillento, un azul eléctrico, cosa que esta no. Este es un poquito más neutral, un poquito más tabacos, pero muy, muy bonitas entre tabacos fríos y tabacos, digamos, cálidos también, ¿no? Entre mates y shimmers. Pero yo lo que les recomiendo es siempre que utilicen estas paletas de Lorac, traten de hacer primero los ojos, terminan de hacer sus ojos, luego limpian con un wipe toda esta zona y al final ponen la base, porque lamentablemente tienen mucha caída, pero eso no quiere decir que sean de mala calidad, muy por el contrario, son definitivamente una de mis sombras favoritas, porque, vean, también tengo este, esta es la Lorac Pro. Vean, si se dan cuenta, le he dado mucho cariño. Estas son paletas, chicas, que yo no saco de mi kit. Efectivamente, siempre están en mi kit. Tengo estas metálicas, estas son las Chocolate, vean. O sea, tengo una alta colección de Lorac porque son sombras que definitivamente yo recomiendo porque son muy buena calidad. Porque muchas veces en sus comentarios me ponen, ¡Ay, Martín! Pero las Lorac me gustan, pero son muy espolvorientas. Efectivamente, son espolvorientas, son tan espolvorientas como las Anastasia y muchas sombras de alta calidad son espolvorientas, porque justamente son muy pigmentadas y al ser súper pigmentadas tienen mucha caída. Por eso yo siempre me he acostumbrado y siempre les he recomendado que hagan primero los ojos, limpien y luego hagan su base de maquillaje. Eso es lo que a mí más me ha funcionado. Pero la verdad, la verdad, chicas, son sombras que difuminan increíblemente bien en el ojo, difuminan muy bien entre sí, porque muchas veces el problema con estas paletas es que la calidad de las sombras son inconsistentes. Algunas tienen algún tipo, por ejemplo, de consistencia y otras tienen otro tipo de consistencia. Entonces, cuando las queremos difuminar entre sí en el ojo, no difuminan. Se crean parches y el maquillaje se ve sucio. Eso jamás te va a pasar con una sombra Lorac. Todas las sombras tienen una consistencia muy homogénea, difuminan excelentemente bien entre sí, como les digo, y son de súper larga duración en el párpado. Mi único problema es la caída, que son un poquito espolvorientas, y mi única crítica siempre al Lorac son los empaques. No es que el empaque no me guste, me parece lindo el empaque. Primero, ¿por qué lo hicieron blanco? La verdad que siempre uno quiere mantener sus cosas limpias, pero es imposible mantener esta paleta limpia, por lo que siempre está sucia, por lo que es blanco. Vean los swatches. ¿Se dan cuenta? Es horrible mantenerlas limpias, pero no solamente eso, es la textura. Son como medio, como de jeve, medio rubberized. ¿Y qué pasa? Atrapa todo. Atrapa toda la suciedad. Vean esta, está asquerosa. Vean estas de acá también. Siempre están inmundas mis paletas Lorac, porque tienen esta textura que atrapa toda la suciedad. Y por más que uno les pase el trapito, no llegan a estar completamente limpias e inmaculadas como me gustaría. Pero básicamente esa es mi única crítica de la paleta, chicas. Realmente con esta paleta puedes hacer miles de looks neutrales, dándole un poquito de color con este rojo. Este es uno de mis colores favoritos de toda la paleta, que se llama Palm Grenade. Lindo. Es un color cranberry muy bonito. Y también me gustan estos dos metálicos, estos cuatro metálicos de acá son bellos. Y estos de acá, este, este, este y este, wow, bellos. Y también no solamente tenemos los neutrales cálidos como estos, sino que también nos están ofreciendo estos neutrales que son fríos, ok, que son un poquito más al rosa que a mucha gente también le va bien. Como les digo, es un review sumamente rápido porque, ya les digo, es una paleta que no la van a poder conseguir así nomás a precio regular. Van a tener que batallar consiguiéndola, pero nunca es imposible. Así que pueden buscar tanto por Amazon como también pueden buscar por Ebay. Y hay un montón de páginas webs que también las podrían estar revendiendo. Inclusive, como les digo, Peruvian Beauty 83 aquí en Perú. Pueden encontrarla o hay que preguntarla a Natalie, en verdad no estoy seguro si la tienen. Pero como les digo, voy a poner todo en la cajita de descripción. Y vean eso, ahí está la pigmentación. Como les digo, Lorax siempre una maravilla como calidad de sombras. Quería también comentarles que toda esta semana o la siguiente semana estoy probando estos fondos de colores. A mucha gente le gustan los fondos. A mí en lo personal me gustan. Me gusta cómo se ve el efecto. Siempre filmo este tipo de videos con ese backing con el gatito, ¿no? Con mi gatito que hace así. Que lo amo y muchas de ustedes también siempre me comentan que se ve el fondo de mi cocina y el fondo del corredor, bueno, de la entrada de mi departamento. Pero, no sé, me parece que como para variar un poquito y no aburrirla siempre con el mismo fondo, me parece una buena opción estos fondos de colores. Me he comprado verde, azul, amarillo, rojo, naranja, celeste, una infinidad. Así que voy a estar utilizándolos, pero me encantaría saber sus opiniones porque la verdad siempre me interesa saber sus opiniones. Las valoro muchísimo. Así que en sus comentarios, por favor, por favor, comentenme si les gusta o no les gusta. Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado el review. Y no olviden de suscribirse a mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Y también seguirme por todas mis redes sociales como Martín Catalonia que las voy a poner abajo en la cajita de descripción. Les mando un beso enorme, chicas. Las adoro y nos vemos hasta la próxima. Chao.